¡Chepa! ¡Báilame chiquita! Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Cepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Cepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena era bailar? ¡Cepa la bola! Si no bailas conmigo quizás baile contigo ¡Cepa la bola! Y la saca a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Cepa la bola! ¡Cepa la bola! ¡Báilame! ¡Cepa la bola! Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no bailas conmigo quizá baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saca a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras lo haré ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hasta el amanecer ¡Báilame! Me dice la nenita ¡Báilame! Que no me cansaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame! 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 Gracias por ver el video.